Oh my god Ay Dios Otro intento, ¿por qué no? Ay, me quedé sin agua Ay, voy a traer agüita Listo, acá hay más agüita Ahora sí Listo, ya quedó la transición Ahora me voy a maquillar Cambiamos de set Y ahora me voy a estar haciendo el maquillaje Ya estoy comiendo Y me voy a terminar el maquillaje Así que pues ahorita Ahorita nos vemos Ahí va, ahí va, ahí va Nos falta sellar todo Ponerle pestañas y ya A grabar otra vez Primer intento Me voy a guardar otra vez ¿Vale? ¿Vale? No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!